Bienvenidos a su informativo de Noticiel.mx, donde le mostraremos las noticias más relevantes hasta el momento. Caen dos sujetos con droga en Guadalajara. Dos hombres fueron sorprendidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado en presunta posesión de más de 99 envoltorios con droga. Y 15 cápsulas con piedra base en el municipio de Guadalajara. La detención de ambos sujetos ocurrió luego de una persecución en la colonia La Joya. Al conductor del auto Hyundai, identificado como Ricardo N., de 28 años, le encontraron entre sus ropas 87 envoltorios con cocaína. Mientras que a su compañante, Armando N., de 30 años, le encontraron 11 envoltorios con droga sintética y 15 cápsulas que contenían piedra base. Ante el hallazgo, los oficiales remitieron a los dos hombres ante el agente del Ministerio Público del Área del Narcomenudeo de la Fiscalía del Estado. Invita a UDG a estudiar las carreras de más reciente creación. Laura Plazola y María Elena Martínez, de la Coordinación de Innovación Educativa de la Universidad de Guadalajara, recordaron que la institución se esfuerza por ampliar la oferta educativa y satisfacer las necesidades del mercado laboral. Por ello, hay nuevas carreras que figuran entre los planes de estudio. Las carreras de recién creación son la licenciatura en Podología, la Ingeniería en Videojuegos, Carrera Técnica en Emergencias, Ingeniería en Negocios, Licenciatura en Mercadotecnia Digital, Desarrollo de Sistemas Web y Licenciatura en Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, informó Isaac Pérez. Vinculan a proceso a presuntos feminicidas de Fátima Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. fueron vinculados a proceso durante la madrugada de este sábado, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía detalló que los datos de prueba presentados permitieron que un juez de control vinculara a proceso a los presuntos responsables de secuestrar y asesinara a Fátima, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en la Alcaldía Tláhuatl. Durante la audiencia determinó que los imputados deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla y el Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, respectivamente. Además, el juzgador fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La Secretaría de Marina destruye varios sembradíos de droga La Secretaría de Marina Armada de México informó que en lo que va del año ha localizado y destruido casi 100 toneladas de droga, entre marihuana y amapola, en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa. Refirió que en distintos operativos personal de infantería desplegado en unidades terrestres y aéreas, localizó un total de ocho sembradíos en una superficie de aproximadamente 28.700 metros cuadrados. De los plantillos hallados, siete eran de marihuana y uno de amapola, que sumaban alrededor de 366.000 plantas, con un peso de más de 99.000 kilogramos, detalló la dependencia. Ahora vamos a los deportes con Esteban Artavia. Rafael Puente se convirtió en el técnico con más derrotas consecutivas en torneos cortos, tras el revés que sufrió Atlas ante Pachuca dentro de la jornada 7 del clausura 2020. Puente llegó a 10 descalabros consecutivos, 7 cuando dirigió a Querétaro en el clausura 2019, además de los 3 que lleva en el actual certamen. Dejó atrás la marca que compartía con Eduardo Acevedo, que entre las campañas clausura y apertura 2004 con Tecos y Morelia, acumuló nueve reveses. Puente del Río con Querétaro sucumbió ante Atlas, Pachuca, Monterrey, León, América, Pumas y Lobos Guap. En el timón de los zorros cayó con Morelia, América y Pachuca. Lionel Messi regresa al gol con cuatro anotaciones. Tuvieron que pasar 34 días para que el delantero Lionel Messi regresara a la senda del gol en la liga y lo hizo con un pócar en la aplastante victoria de 5 por 0 al Elbar, que valió al equipo para colocarse líder momentáneo. La pulga se hizo presente en el marcador en los minutos 14, 37, 40 y 87. Además, el brasileño Arthur culminó la goleada en el 89. El técnico de Guadalajara, Luis Fernando Tena, se encuentra contento con la victoria. Luego de conseguir tres puntos en Tijuana, el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, se mostró satisfecho por el esfuerzo de sus jugadores para retomar el camino de la victoria. No fue contento porque era un triunfo que necesitábamos todos. Y de eso teníamos que ganar, hay partidos que tienen que ganar como sea, este es el 1-1. Creo que mientras estuvimos 11-11, tuvimos mejores que ellos y lo reflejamos en el marcador y paradójicamente cuando se quedaron con uno menos, el partido se emparejó y incluso por momentos ellos tuvieron más control de la pelota. Esto es todo en materia deportiva. Volvemos contigo, Carlos. Yo soy Carlos Arroyo y los invito a que sigan aquí en Noticiel.mx Noticiel.mx